Muy buenos días, muchísimas gracias al doctor Víctor Hugo Quimí, secretario de ACORVAC Internacional. Doctor, usted que ha trajenado bastante por este tema científico y esta relación de trabajo con ACORVAC, que es una institución sin fin de lucro desde que está presente desde 1964, considera que en estos momentos de necesidad del sector banano de Musasia, debe reforzarse esa participación, debe reforzarse ese apoyo técnico y de inversión que necesitan instituciones como esta para propalar la información científica que hay recabada. Definitivamente le respondo que sí, licenciado Claudio del CAR. Le agradezco su invitación. Solamente quisiera indicarle que yo no he sido secretario, o fui secretario, pero he estado dos veces en la presidencia de ACORVAC, en el periodo de 2008-2010 y el periodo de 2020-2022, pero no importa. Mire, yo considero que una de las pocas instituciones en el mundo, y hablando de Musasia, que mantiene una vigencia por más de 50 años es ACORVAC, una institución sin fin de lucro, que trabaja en búsqueda de la cooperación para la investigación y desarrollo de las Musasias, tratando de captar los resultados de trabajo de investigación de los países que tienen recursos y que los ponen a disposición de la investigación en banano, para transferirles a los países que no tienen recursos, que carecen de investigación o que su investigación es muy opérrima, y que tienen los mismos problemas en búsqueda de soluciones para mantener la industria bananera y platanera del mundo. Este es el objetivo de la institución, y yo creo que, habiendo transcurrido tantos años, mantener la vigencia y el interés de productores, de científicos, de técnicos bananeros, de personas relacionadas con la exportación, la producción de banano y áreas afines, es realmente meritorio. Y ahí está ACORVAC todavía destacándose en el fin momento bananero, platanero. Claro. Ahora, si miramos retrospectivamente la historia de ACORVAC, de sus inicios en 1964, estamos ubicándonos en una época también de muchos conflictos de enfermedades para el banano, como era el aparecimiento del mal de Panamá, raza 1, que acabó con el gross mixture. Yo creo que estaban en esa época, y obviamente los técnicos y los científicos deben haber estado muy enfocados a ese tema. Había, por ejemplo, el problema de la seriatoca amarilla, pero no teníamos todavía el aparecimiento de la seriatoca negra. ¿Cómo ha cambiado el panorama del enfoque de prioridades de análisis científico de los técnicos de ACORVAC a esta época desde su inicio? Muy interesante su pregunta y reflexión sobre estos antecedentes. Mire, si no hubiese habido la visión de la escuela francesa, por aquel tiempo no era el CIRAC, sino era IRFAC, ellos son los que impulsaron con sus trabajos en las Islas del Caribe, de Guadalupe y Martinique. Luego, el apoyo que recibió la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad de Indias Occidentales, del gobierno de Surinam y otros que se unieron en esta cruzada, realmente no hubiese sido tan importante el destacarse en investigar. Muy cierto lo que usted manifiesta de Cigatóca amarilla, muy cierto lo que usted dice de Valde Panamá, Raza 1 y el Gros Michel, pero de ahí para acá ha habido que afrontar otros problemas. Tenemos que mencionarlo, entre plagas y enfermedades, básicamente, aspectos nutricionales, aspectos fisiológicos, trabajos de mejoramiento, es decir, una playa de aspectos y de ítems que ha cubierto ACORBAT con sus miembros y ha tenido la aceptación, vuelvo a repetir, como lo dije al comienzo, de haber aceptado en los países el apoyo incondicional de una institución sin fines de lucro, que trabajó siempre por extender los conocimientos y masificarlo. Claro. Ahora, entendemos que ACORBAT no solamente es investigación en banano o plátano, sino obviamente las mosaicas en general, pero se ha centrado básicamente en estos dos ítems importantísimos para la seguridad alimentaria del mundo. El uno, el caso del plátano macho, que es más conocido así, y el otro, obviamente, el plátano de exportación o banana o Cavendish, que es el que lo conocemos. Sin embargo, hay muchísimas otras enfermedades, que está el bunchito, que está el moco, está la erguina, está la cigatoca mismo, que no la hemos dominado, hemos aprendido a convivir con ella. ¿Qué ha pasado con esa administración privada? ¿Usted cree que ha llegado de manera oportuna hasta estos eventos internacionales para que lo conozca el mundo bananero en general, o el mundo de la musasa en general? Definitivamente, porque usted ve que Chiquita dejó de investigar, o United Fruit, Doer, Standard Fruit Company, igual, Del Monte, todas estas compañías productores y exportadoras de bananas bajaron sus niveles de investigación. El Instituto Franco, perdón, el Instituto de Investigaciones, que se creó en Honduras para llevar a cabo trabajos de mejoramiento, también ha bajado su participación. Entonces, ahí es donde surge, con mucha fuerza, Acorbat, reuniendo a muchos investigadores de muchas empresas, citamos Embrapa de Brasil, citamos Augura de Colombia, Senibanano, citamos Corvana de Costa Rica, el aporte del Ecuador, Bioversity, y algunas otras instituciones, el CIRAP de Francia, que han coayuado para poder manejar los problemas que se han presentado. Y ya no, como hablamos del comienzo de, mal de raza 1, mal de Panamá, raza 1, o hablamos de cigatoca amarilla, sino que hubo que enfrentar cigatoca negra. Plagas, como los trips de la mancha roja, problemas de virosis, entre los que usted mencionó, el Bunchitoc, el BCB y el CMB. Tratar de mitigar problemas como el de la cochinilla, que usted ve que Ecuador enfrenta un problema muy serio. Con esta plaga. Es decir, muchas cosas, pero siempre enfocado a trabajar en la línea de banano y de plátano. Ese ha sido lo importante de haber convocado. Y usted ve que ahora último estamos hablando de aspectos como el cambio climático. Estamos hablando del efecto invernadero. Estamos hablando del desarrollo genético, los trabajos de mejoramiento para poder encontrar alternativas para el mal de Panamá, raza 4, y así en su orden, ¿no? Por el Mosco también, haciendo algunos trabajos en la mitigación de esta enfermedad. Entonces, es un trabajo muy encomiable, voluminoso, del aporte que cada dos años lo brindamos en este cónclave que se reúne hoy, ya no en Estados Unidos, sino en México, en el año 2024, entre el 23 y el 25 de abril. Entonces, la ciencia, la academia, las exportadoras de banano, las empresas que generan insumos, todos están atentos a concurrir, a ver cuáles son las novedades que los científicos, en una labor muy sacrificada, entregan su aporte incondicional a esta institución para que, a su vez, sean extrapolados a los países que necesitan el conocimiento. Claro. Ahora, si bien es cierto que, como dice usted, algunas empresas como Chiquita, como Dole, como, bueno, sin número de ellas, han dejado de investigar por cortas separadas, por su línea propia, pero vemos que también estas empresas están apoyando a investigaciones como, por ejemplo, el desarrollo genético de nuevas variedades, en el caso de la Universidad de Weningham, en que entiendo que Chiquita, por ejemplo, ha hecho un aporte económico muy importante para esta línea de desarrollo genético. Entiendo que Dole también, por su parte, ha trabajado investigando y aportando más a la universidad. Es decir, el aporte ya no ha sido de hacerlo ellos solos, sino que tomen la aposta los científicos, o tomen la aposta instituciones como Embrapa, como Corvana, donde se puede hacer una alianza público-privada. Así es. Es decir, ya no tienen los departamentos de investigación, si me explico, pero en cambio tienen ahora, ellos dan el soporte económico para los proyectos, para alentar la investigación. Es ese cambio bien enfocado por usted. Entonces, tenemos que destacar la forma como las empresas se unen para ayudar. Y ahora que usted habló de mejoramiento, pues bueno, aparte del material tolerante que tenemos, por Bosana 218, hablamos ya de los trabajos de los laboratorios israelitas con el gal mejorado, que ellos mencionan que no es tolerante, sino resistente. Y ahora último nos llegó la noticia de Australia, donde se ha conseguido ya el desarrollo transgénico de un cultivar de banano con muchas características de los Cavendish para satisfacer la demanda del mercado consumidor. Realmente esa es una noticia muy importante y también acaban de informar que hay una nueva variedad de banano que ha sido encontrada, no recuerdo exactamente dónde, tengo la noticia lista para lanzarla en esta misma edición del noticiero, pero no recuerdo, leí muy rápidamente realmente la información y a veces la memoria también es bastante frágil al respecto. Pero y yendo a los aportes, cada país, o por lo menos en el caso de los países sudamericanos, centroamericanos y del Caribe, por ejemplo, que forman parte de Acrobat, hay algunos que tienen departamentos o tienen instituciones de investigación. En el caso de Brasil, en Brapa, en el caso de Colombia, el cenibanano. En el caso de Costa Rica, tiene obviamente un departamento, corbando la institución, pero ellos tienen un departamento de investigación que han hecho mucho aporte, es decir, los gremios y las universidades están aportando. Ecuador, ¿cómo aporta? ¿Cuál es la, a pesar de ser lo que, mayor número de personas que vamos a estos eventos, qué llevamos entre manos como investigación? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta en decirle que, siendo Ecuador el primer país exportador de banano en el mundo, con una contribución de arriba del 35%, realmente no tenemos un departamento de investigaciones, no tenemos un centro de investigaciones. Recuerde usted que en el pasado, estamos hablando de la década del 70 al 80, gracias a la colaboración del programa nacional El Banano, el INEAP estuvo haciendo investigaciones por más de 15 años, con el aporte del programa. Pero luego el programa desapareció e igual se concluyeron ahí las investigaciones que hacía el INEAP. Y ya quedan aislados ciertos trabajos que los hace la misma institución, el INEAP, o lo hace la SPOL. Ellos tienen también un departamento de investigaciones que está trabajando, sobre todo ahora en el caso del Val de Panamá. Pero de ahí las universidades no contribuyen. Y la presencia misma del Ecuador en investigación es muy pobre. Es muy pobre. Es más, quiero aprovechar esta intervención, manifestarle que en el último evento que se hizo en Miami, Embrapa señaló que ellos estaban trabajando en investigaciones por mejoramiento del banano prata, el cultivar prata que tienen ellos. Y que para alentar la investigación habían recibido aportes de Colombia y de Costa Rica por el valor de 70 mil dólares cada país, contribuyendo en ese fondo para recibir resultados de los trabajos de investigación que haga Embrapa. Y yo me quedé mirando con otros ecuatorianos y ninguna presencia de Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos ser competitivos? ¿Cómo podemos alentarnos acá en Ecuador a mejoras? Si realmente no somos nombrados, no participamos, no contribuimos. Esta es la pena que da siendo el primer exportador de banano del mundo. Claro. Ahora, responsabilidad de quién es eso básicamente. El gobierno como tal debe apersonarse. Las instituciones como los gremios de exportación, en el caso, por ejemplo, de nuestro medio Aeve y Acorbané, la Federación Nacional de Bananeros, FENAVE, que deberían, de alguna manera, unir esfuerzos. Agroban, que también, tengo entendido, trabaja un poco de la mano con la Asociación de Exportadores Bananos del Ecuador. Y ahora hay, como por ejemplo, este Observatorio Económico, que está trabajando en estadísticas y también monitoreo de clima, que también es importante, obviamente, esa información y ese conocimiento. Es decir, responsabilidad de quién sería el hecho de que nos hayamos encriptado o que estemos aislados de esta participación. Licenciado, no digo el gobierno. El gobierno es parte, como les digo, gestionador, facilitador. La actividad productiva agrícola es enteramente privada, pero lamentablemente son cosas arregladas. Y ese problema que tenemos entre exportadoras, que usted nombró alguna, Aeve, Acorbané, Prova, y los gremios de productores, donde está la Federación Nacional de Bananeros, no hay un trabajo armónico e integral entre productores, exportadores, compañías proveedoras de insumos, o qué sé yo, en donde nosotros deberíamos tener el sentimiento de país bananero y todos unirnos para presentar una propuesta. En estos momentos he oído del señor ministro de Agricultura su interés por crear un centro de investigaciones en la provincia de Loro. También hay una gestión que está haciendo el prefecto de Los Ríos, el señor Terán, con el afán de tener un centro de investigaciones en Quevedo, o en la parte sur alrededor de San Juan, Pueblo Viejo. Pero, ¿por qué no nos unimos? ¿Y por qué no presentamos una propuesta? ¿Y por qué no sentimos esa necesidad imperiosa de tener un centro de investigaciones en nuestro primer cultivo? Ahí está el ejemplo de los camaroneros. Cómo ellos se unieron y vencieron el problema de la mancha blanca. El caso de la caña de azúcar. Eso no hay acá. El caso de la caña de azúcar. Sin caña. Y en arroz también hay otros movimientos, ¿verdad? Pero en banano no. ¿Por qué? Porque no nos unimos, porque no tenemos un norte, todos. Y decir, ¿sabes qué? Este es nuestro principal producto y dejémonos de mezquindad y de egoísmo y vamos a trabajar en forma conjunta todos. En algún momento incluso se hablaba de que había un fondo del CIRA que podía patrocinar un organismo de investigación y aportaba dos millones de dólares para el inicio, para el arranque. Eso fue hace muchísimos años. Doctor, ha sido un gusto dialogar con usted sobre este tema de ACORVAC y obviamente la intrínseca relación de participación de investigaciones y el trabajo conjunto que se va a realizar. Para finalizar, ¿cuál es la expectativa de este evento 24 que es justo en el año 2024 y que será en Mérida, México? Bueno, le digo que después de haber pasado esa moratoria de tres eventos en Miami, cuando el grupo de notables investigadores y científicos pertenecientes a ACORVAC tomaron la decisión de no hacerlo en un país productor de bananos y no buscar un país neutral y se eligió Miami, ya se revocó eso y dijo, bueno, el problema del Fusarium está en Colombia, está en Perú, Venezuela y veamos, tomemos las medidas de bioseguridad, tratemos las cosas de manejarlas de la mejor manera y volvamos a nuestros países que forman parte de esta red de ACORVAC y ganó la sede México. Con el apoyo de Expoplaza, hay que resaltar el trabajo de Ricardo Baquerizo, se dio el apoyo también para poder trabajar en la logística, que usted sabe es complicada, ¿no? Y pues Mérida fue elegida como la sede para esta reunión. Bueno, hasta ahora estuvo de visita aquí el doctor Román Gómez, que es el vicepresidente del Comité Internacional de ACORVAC y futuro presidente de ACORVAC en el nuevo periodo 2024-2026 y me dijo que todo había ido muy bien. Hay ya todos los arreglos de los stands, están ocupadas casi el 90% de las plazas, se ha hecho toda la difusión internacional, hay ya registrado más de 700 personas que van a visitar el Congreso, está todo programado con los conferencistas, no se ha dado ninguna baja, todos van a asistir, todos los trabajos de presentación oral, la sesión póster, es decir, todo está caminando muy bien a pocos días de tener el evento. Entonces, esto es satisfactorio ver que ACORVAC tiene un poder de convocatoria muy importante y que entonces el Comité Local de México ha trabajado eficientemente, ha tenido el apoyo del Comité Internacional y del Comité Científico Internacional también para poder organizar el evento. Ok, muchas más gracias doctor por la proporción y estaremos atentos siempre a estar en el Comité. Gracias. 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 Gracias.